Muy bien, nos encontramos en esta mañana con la Presidenta de APAS, Alicia Andrioli, también con Rodrigo Nieder, que en este caso tiene que comunicar algo muy importante. Sabemos que hay una emergencia y que hay algo que puede apalear de alguna forma esta situación. Muy buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos como siempre. Sí, hay una novedad importante que empezaron a llegar a Salto y a otras localidades los certificados de emergencia agropecuaria. Aquellos que se empezaron a tramitar, algunos en diciembre, cuando fue la primera declaración por parte de la provincia de emergencia, y también están llegando los de febrero, o sea, están llegando de un periodo largo. Entonces es importante que todos los productores, aunque el municipio a varios los ha notificado, se acerquen a la municipalidad, inclusive aquellos que no presentaron, y sabemos que muchos o varios no se habían presentado, a lo mejor, o en parte, por desconfianza, porque no iban a emitirse los certificados. Bueno, la realidad es que los certificados llegaron. Y esto es un mecanismo que le sirve al productor para realizar trámites ante la FIP, ante ARBA, ante las instituciones bancarias, en caso que las instituciones saquen líneas de crédito con tasas promocionadas para enfrentar a la sequía o la nueva campaña para la siembra de trigo. Entonces queríamos recalcar esto, invitar a los productores a que se presenten. Hay varios detalles para tener en cuenta al momento de presentar las declaraciones. Alicia ahora va a dar un panorama, no un panorama, sino más detalles de situaciones que se han planteado y queremos que se eviten para que haya celeridad en la devolución de los certificados. Porque así como llegaron certificados ya emitidos, no llegaron otros certificados porque hay que hacer correcciones en las declaraciones y esto te lleva a lo mejor un mes más de retraso. Y no estamos en una situación como para permitirnos muchos retrasos en la emergencia, que cada vez tenemos una situación que enfrentar más grave. De eso quería preguntarte, ¿no es cierto? Lamentablemente la última vez que hablamos, bueno, hablaste un poco de la necesidad no solamente de lluvia, sino que esta lluvia sea seguida, periódica. Bueno, esto lamentablemente a esta altura del año no ha sucedido y la situación seguramente se ha agravado, ¿verdad? Y sí, día a día ha pasado a lo largo de toda la campaña, teníamos la esperanza de mejorar. La situación se nos planteó en diciembre cuando fueron las primeras reuniones con las autoridades municipales y provinciales, teníamos la esperanza de que mejorara aquella mala campaña fina que habíamos tenido, que fuera mejor la gruesa. Después a mitad de la campaña gruesa, que era enero, tuvimos un respiro y todos nos ilusionamos con que había empezado una mejora. Y ahí se plantó la lluvia y lo único que hicimos hasta hoy, en los últimos 40 días, fue, no lo hicimos nosotros, pero lo sufrimos, empeoró la situación y la frutilla del postre, como se dice, fue lo que estamos viviendo todos hoy en marzo con estas temperaturas que desde el 1 de marzo o 28 de febrero estamos enfrentando una ola de calor sin antecedentes. Así que sí, la realidad es que, bueno, el tiempo nos ha jugado una muy mala pasada, ahora hay que tratar de hacerle frente, en este caso con algunas herramientas y una de las pocas herramientas que tenemos por parte de las leyes provinciales y nacionales, por eso mencioné la AFIP, que a veces es importante no olvidarse que Salto está incluido en la emergencia nacional. Bueno, es la ley de emergencia y necesitas el certificado para hacer los trámites, necesitas el certificado y la situación. Hoy si miramos los pronósticos, ya estamos en una época que si llegan las lluvias es tarde, pero ni siquiera hay pronósticos muy alentadores al respecto. ¿Qué porcentaje, hoy si tenés que ponerlo en porcentaje, como para que uno entienda, digo, ¿qué porcentaje se perdió? ¿Qué porcentaje tal vez se puede recuperar o no? Pero bueno, ¿cuál es la esperanza que hay? No, recuperar, estando el lunes 20 de marzo, ya no hay forma de recuperar, en el caso rinde, en la cosecha gruesa. Las estimaciones que hemos hecho junto con el municipio, es decir, con su director de producción, con los ingenieros agrónomos y nosotros en representación de las dos entidades, es que se perdió al 100% de la arveja, alrededor de un 80% del trigo, cebada no se siembra acá, así que no la incluimos en el cálculo, y después en la cosecha gruesa tenés el maíz en dos situaciones, muy pocos lotes que se sembraron temprano, se perdieron todos, pero no influyen en el cálculo porque fue muy poca la superficie. Maíz tardío, que está muy afectado y hay mucha variabilidad, porque en algunos lotes llegaron a recibir en algún momento el 2 de febrero, creo, una lluvia, pero superior al 60 o 70, se estima en el promedio. En un promedio tenés lotes con 100% de pérdida y 50 a lo mejor. Y en la soja es una incógnita porque día a día la soja de primera se deteriora, se sembró tarde, entonces en el superior crítico terminó recibiendo las peores condiciones climáticas, pero bueno, vamos a los números, lo que se planteó en el análisis con el municipio, también daba alrededor de hace una semana atrás un 70% de lo normal y en promedio. Entonces tenés zonas donde tenés 100% de pérdida y zonas donde tenés mucho menos, pero en promedio es una gran pérdida que se estima llevándola a números, todo, trigo, arveja, sorgo, incluimos en el cálculo, maíz y soja, nos daba alrededor de entre 40 a 45 mil millones de pesos para todo el partido de salto. ¿De pérdida? Sí, 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 de pérdida. Ok, bueno, tenemos que hablar entonces de los requisitos de este certificado, de la importancia que tiene de que, bueno, obviamente lo pasen a buscar o que se acerquen en este caso al municipio o a las entidades que corresponden. Buen día. Bueno, sí, en general se presentaron bastantes productores, aproximadamente más de 100, vinieron 30 y pico de certificados aprobados y, bueno, el resto vino con mucha, o sea, con diferentes motivos por los cuales fueron rechazados. Yo hice un seguimiento de todos los que había y, bueno, lo principal que se presenta, hay 10 que tienen diferencias entre la declaración jurada y la constancia municipal. Después, los porcentajes de afectación están o mal calculados o mal informados, hay algunas partidas que están mal cargadas, después tenemos planteos productivos diferentes a las hectáreas declaradas, pero eso puede ser porque no se anexaron los contratos de arrendamientos, por ahí va el error, digamos. Bueno, después hay partidas unificadas que por ahí no sean, o sea, que Arba todavía las unificó pero el productor todavía no sabe que están unificadas. Bueno, después hay algunos que no informan partidas que son de otros partidos. Eso también ha sucedido. Claro, pasa que hay lotes que están en los dos partidos, entonces no se puede presentar en los dos partidos. Y, bueno, después hay un caso de que la actividad principal declarada en ingresos brutos no es la agropecuaria, entonces no aceptan la declaración jurada. Bueno, en general es todo eso lo que vimos. Pero, bueno, lo que recomendamos es que los productores se acerquen al municipio para ver bien exactamente en qué consiste su error, digamos, o por qué la devolvieron. Y, bueno, consulten en el municipio o consulten en Federación o en APAS, en cualquiera de los dos lugares para que podamos asesorarlos o ayudarlos a presentarlas otra vez, digamos, bien hechas. Igualmente, hablé con gente del municipio y me dijeron que hasta que no vuelvan las declaraciones en físico, digamos, el papel, no se va a poder volver a cargar la ratificación, que es el segundo paso después de la primera declaración jurada que se presentó. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder acercarse a las entidades y solucionar estos errores? Bueno, no, yo creo que hasta el 31 de ahora de marzo va a haber tiempo, que es el segundo periodo de emergencia que seguramente se va a prorrogar, eso es seguro por 3 o 6 meses más, seguramente se prorroga. De todas maneras, hay buena predisposición en la municipalidad de recibir, aunque sea el plazo un poquito más tarde de lo acordado. Sobre todo estas que fueron presentadas en tiempo y forma, ya que las van a recibir otra vez. Bueno, es importante que se tengan en cuenta estos detalles y que se presenten sobre todo para poder tener en esta situación que se está atravesando estos pequeños beneficios, podríamos decir. Sí, sí, sí. Pequeños, no tan pequeños, algunos son un poco más importantes. Es importante obtener el certificado, tanto sea para ARBA, para trámites en ARBA, para AFIP, porque como Salto, como bien dijo Rodrigo, Salto está homologado en la emergencia nacional, entonces nos corresponderían beneficios para AFIP también, lo que es impuesto a las ganancias y bienes personales. Así que eso es muy importante. De todas maneras, bueno, no sé, AFIP cómo se va a manejar, pero también hay otra opción después, si esto no llegara en términos, si los certificados no llegan en términos, de pedir reducción de anticipos cuando haya que pagarlos. Pero bueno, eso lo decidirá el productor junto con su contador. Bueno, volviéndonos a esta situación que se está atravesando, digo, ¿esta región es una de las más afectadas? Está muy afectada, sí, pero es toda la zona núcleo lo que está afectado. Los partidos de los alrededores también, es terrible, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, mucho, es muy amplia el área. Ok, bueno, vuelvan a reiterar entonces a dónde se tienen que acercar los productores para tener en cuenta estos beneficios y para obviamente solucionar las cosas que tal vez no fueron del todo o fueron rechazados por algún motivo. Sí, se tienen que acercar al municipio en la dirección de producción, ahí les van a informar los que fueron rechazados por qué motivo es y les van a decir cómo lo tienen que corregir. Si tienen alguna duda, las entidades estamos también disponibles para ayudarlos. Lo último era que, si se quiere una sugerencia, que se tome el tiempo para analizar bien las declaraciones, porque a veces los errores son de un cálculo y bueno, está claro que se está controlando bastante desde la provincia y entonces aparecen estas diferencias a lo mejor en la superficie declarada contra la superficie que figura para ARBA en la partida. Entonces, como estos son trámites que llevan meses a veces entre que van y vienen, no nos demos, digamos, no podemos darnos esa... Vale, sí, ese margen que puede hacer que termines recibiendo dentro de varios meses de la emergencia, porque aclaro una cosa, todas las emergencias que llegaron son hasta el 31 de diciembre, son hasta el 31 de diciembre, entonces que consulten los productores porque después van a tener que ratificar lo de la cosecha gruesa y hoy tenemos mucha más precisión sobre las pérdidas. A lo mejor cuando uno declaró por la cosecha gruesa, en enero, podía tener, ya se veía que iba a ser una campaña complicada, pero nadie suponía que íbamos a llegar a este punto, que algunos lotes están en desastre realmente. Entonces, eso es importante. El que recibió el certificado seguramente lo ha mirado, pero bueno, igual se va a tener que hacer una actualización de los datos para recibir la emergencia que corresponde por los meses siguientes. Claro, sí, bien como decía Rodrigo, lo que llegó es hasta el 31 de diciembre del 22. Las ratificaciones que se han presentado todavía no han sido cargadas porque el sistema no lo permite. Yo supongo que es porque el plazo vence el 31 de marzo, digamos, por ese motivo no se debe poder cargar, no debe estar habilitado el sistema para cargarlo, pero es importante que estén presentadas. Gracias. 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 Gracias.